A ver, matemáticos, respondan estas preguntas en cinco segundos. ¿Cuál es el 28% de 50? Segunda pregunta. ¿Cuál es el 44% de 75? Una última pregunta. ¿Cuál es el 60% de 25? Si no has podido contestar estas tres preguntas en los cinco segundos, te voy a enseñar un truco para que puedas calcular el porcentaje de manera mental rápidamente. Lo primero que vamos a ver es que en vez de calcular el 28% de 50, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar por ciento aquí. Y vamos a colocar el porciento aquí. En vez del 28% de 50, vamos a calcular el 50% de 28. Ya sabes perfectamente que el 50% de una cantidad equivale a la mitad de la cantidad. Es decir, que el 50% de 28 sería la mitad de 28, que es igual a 14. El 28% de 50 es lo mismo que el 50% de 28. Para el segundo ejercicio, vamos a hacer lo mismo. En vez de calcular el 44% de 75, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el 75% de 44. Ya todos sabemos que el 75% es la tres cuartas parte de una cantidad. Es decir, que el 75% de 44 es la tercera cuarta parte de 44. Tenemos que dividir 44 entre 4, es igual a 11. Y si tenemos el 75% de 44, es igual a 11 más 11 más 11, que es igual a 33. Si deseas, puedes buscar una calculadora científica y comprobar estos resultados. Para el tercer ejercicio, vamos a hacer lo mismo. En vez de calcular el 60% de 25, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el 25% de 60. Todos sabemos que el 25% es igual a la cuarta parte de una cantidad. Es decir, que el 25% de 60 es la cuarta parte de 60, que es igual a 15. De tal manera que nosotros podemos calcular un porcentaje de manera más rápida si nosotros movemos el porcentaje de estas cifras a cifras que son más fáciles de calcular, como el 50%, el 75%, el 25% y otros porcentajes que también son mucho más fáciles, como el 10%, entre otros. ¿A qué se debe esto? Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el 60% de 25, que era el ejercicio que teníamos al principio, teníamos esto. Recordemos que el 60% es lo mismo que decir 60 dividido entre 100 y lo multiplicamos por 25. Al mover el porcentaje, lo que estamos haciendo es que estamos dividiendo 25 sobre 100 y lo estamos multiplicando por la otra cantidad, 60. Pero si se fijan, la multiplicación es conmuntativa. Eso quiere decir que el orden de los factores no altera el producto. De tal manera que en vez de multiplicar 60 sobre 100 por 25, puedo multiplicar 25 sobre 100 por 60. Esto que tenemos aquí es el 60% y esto que tenemos aquí es el 25%. Al tener multiplicación y ser conmuntativa, nosotros podemos intercambiar el porcentaje y el resultado que tenemos aquí no va a variar. Por esa razón, nosotros podemos hacer ese movimiento del porcentaje para calcular entonces porcentajes mucho más fáciles cuando tenemos porcentajes mucho más difíciles. Si te ha gustado este video, regálame un me gusta, comparte con tus amigos y compañeros este truco que has aprendido y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.